Bueno, venimos de hacer nuestro primer 400. Hemos hecho cumbre. Dale, dale. Dale y señala lo que es. De ahí venimos. ¿Vale? Graba, graba el testimonio del grupo entero. Estamos muertos. Y es que... Resulta que creo que se nos ha metido un poquito de arena a los pies. Vamos a ver si sale algo de arena. Que yo creo que sí. A ver, a ver. Que creo que de algo de arena se nos ha metido, ¿no? A ver. ¿Vosotros estáis arena o qué? Aquí creemos. Madre mía. Las zapuganas nos van a parar diciendo que nos estamos robando el desierto. Espera que va el otro. Venga, el otro. Espera que va el otro. Dale, ahí. Ahí va. Vámonos. Ole. Arena en los bolsillos, decía Manolo García que tenía en un disco. Y Che Boyor, desierto en los zapatos. ¿Eh? Hasta la próxima cumbre.